Nosotros más que nada queremos reiterar que este gobierno, al darnos soluciones, esta es la tercera, nos obliga a que vengamos como tercera jornada de lucha. Yo creo que para nosotros, y tanto para ellos, es un poco molesto, tanto para la ciudadanía local, pero lamentablemente es la única manera en la que el gobierno nos tenga en cuenta. Estamos cansados del ninguneo, de la estigmatización hacia nuestra clase social. Va hasta allá y nos tienen que abrir las puertas, tienen que darnos lo que nos pertenece porque somos ciudadanos argentinos. Es por eso que en esta lucha estamos congregando 18 organizaciones que están presentes acá y que van a marchar con más de 7 cuadras en repudio a las malas decisiones, a las malas políticas públicas y sociales que toma el actual gobierno de la provincia de Salta, en el cual estamos muy heridos y dolidos porque no nos tienen en cuenta. Reitero, nosotros somos los que defendemos lo que sentimos.